hola cómo están bienvenidos a las rapiditas del día de hoy les tengo una super receta volvemos a los antojos vamos a preparar unos tacos de morcilla de moronga de sangre de vaca como más lo llaman rellena eso vamos a preparar hoy que necesitamos bueno aquí yo tengo medio kilo de morcilla de moronga de sangre de res de rellena en diferentes estados de la república les llaman de diferente manera no obviamente esta moronga está hecha por mi amigo pedro aquí está ya saben allá en jamaica que es mi estetocinería favorita la guadalupana saludos amigo pedro bendiciones espero que estés muy bien gracias por mi botella de tequila que me regalaste saludos por allá vayan allá jamaica comprar su carne de puerco por favor con pedro teléfono 55 57 64 14 17 locales 332 y 336 allá los va a este a recibir y los va a atender de maravilla mi amigo pedro mi amiga lulu y mi amigo a este canico se me olvidó ha de ser bien codo el cabrón pero bueno vamos a empezar que vamos a hacer vamos a calentar nuestro sartén ahora sí que me encanta la moronga de pedro porque no tiene nada de grasa la hace bien bien rica vamos a poner aceite porque vamos a sofreír un poco de aceite se caliente es muy sencilla ya les dije medio kilo de moronga rellena sangre de res la mitad de una cebolla tengo aquí cuatro chiles serranos y hojas de hierbabuena es lo que necesitamos empezamos con partir nuestra moronga o nuestra rellena no saben que delicia esta la pueden hacer también en salsa verde y queda exquisita bueno vamos a cortarla miren que delicia es una delicia a mí me encanta bien fresca bien rica de verdad que que pedro tiene muy muy buenos alimentos frescos muy ricos muy bien hecho la longaniza que prepara su cecina que me encanta la cecina como la prepara y ahí está miren qué delicia nombre está fresquísima 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 miren qué rico una delicia vamos a hacer todo más vale o si no guardo verdad para hacerla en salsa verde esta la voy a guardar esta que estoy dejando en el plato y esta es la que vamos a utilizar bueno ya está caliente vamos a quitar esta olla que es de mi cafecito y vamos a poner nuestra rellena nuestra sangre nuestra morcilla que ya la tenemos cortada la vamos a poner que rico ahí está muy bien la tapamos para que no brinque y mientras vamos a lavar mi tabla porque queda manchada de sangre esta es sangre de este de res pero la sangre de borrego ay también es riquísima y me encanta los domingos allá en toluca comer sangre cuando se compra la barbacoa los nopalitos venden la sangre de borrego que delicia bien 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 rico pero ahora hoy nos tocó comer de res sangre de res vamos a cortar nuestra cebolla la mitad grande de una cebolla grande en rodajas no muy delgadas un poco gruesas listo y vamos a ponérsela y vamos a ponérsela de este flor de calabaza calabacitas y este champiñón y ahora pues antojo no es grasa es pura sangre realmente este vamos a cortar nuestros chiles yo tengo serranos si tienen cuaresmeños pues mejor que son más grandotes y lo vamos a cortar a lo largo esto le va a dar muy buen sabor a nuestra sangre a nuestra rellena a nuestra este morcilla ahí esta ya no es necesario hacerse una salsa pero si quieren hacer la salsa también bienvenida vamos a poner nuestros chiles vamos a mover vamos a mezclar que rico hay huevo huevo oiga delicia ahí está y aquí tengo sal fina pero no voy a ponerle sal de grano salecita de grano a su gusto que rico ahí está tapamos y vamos a usar ahora mi secreto la hierbabuena vamos a usar hojas de hierbabuena yo voy a deshojar una buena rama con mire esta está buenísima tiene un montón de hierbabuena se puede picar si quieren yo la voy a trocear pueden cortar este con un cuchillo este las hojas y picarla finamente o este troceada troceada o con el mismo cuchillo no la pican tan finamente y este a la mitad no tres ramitas yo le puse este vienen bien pobladitas así que este vamos a echar nuestra hierbabuena que rico y no tiene mucha grasa ay el chiquito está haciendo de la suya que rico vamos a ponerle la hierbabuena voy a trocearla esto le va a dar un sabor maravilloso en crudo me encanta la hierbabuena y dejo aquí delicioso les decía que bien ahí está unos dos minutos y ya tenemos nuestra rellena nuestra este moronga nuestra morcilla ahí está vamos a limpiar antes la mesa donde quedó mi trapo acá me quedaron enjuagada mi trapo listo en salsa verde les digo que es riquísima esta la voy a hacer en salsa verde van a ver este se las hago en la semana ahí está listo reservar el resto volvemos acá para emplatar y los tacos vamos a calentar nuestras tortillas para hacer nuestros tacos de rellena o de moronga no qué delicia qué rico el chive está picoso el chive esta olla esta olla que me regaló mi madre está buenísima ahí está sacamos nuestra rellena la apagamos y aquí está miren qué delicia wow riquísimo nada de grasa porque realmente no ocupamos mucha grasa ya saben que a mí no me gusta comer mucha grasa ya saben que a mí no me gusta comer ahí está miren las tortillas ya están las tortillas vamos a armar nuestros tacos dos voy a comer tres miren qué delicia miren qué rico qué rico miren ay ya se me está haciendo agua a la boca y miren es pura sangre no tiene nada de grasa luego hay morongas que son muy grasosas todos tienen mucha grasa Pedro hace una deliciosa moronga me encantan los productos que tiene Pedro me encantan porque no tienen nada de grasa ahí está miren qué rico ahí están nuestros tacos de moronga o de rellena te los voy a enseñar me voy a dar una mordida antes a ese qué rico mi tajo mmm 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 miren qué delicia tacos de rellena o tacos de morcilla o tacos de moronga háganlo les va a encantar buen provecho buen provecho chao chau 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 chau